¡Suscríbete! Voy a dar un ejemplo que más tenía Alan García y de los teléfonos de contacto que tenía, los que más usaba. Es lo que yo presumía que iba a pasar. Para después, ¿qué nos quieren y nos bombardeen hasta con audios de Alan García? Porque iban a decir que Alan García dejaba audios seguramente en su WhatsApp, por decirle algo. Pero eso no pasó. La verdad es que yo todavía a estas horas de la noche no sé por qué no pasó. Bueno, aparentemente hubo problemas técnicos y salió José Domingo Pérez a figuretear, pero no ha dado una explicación contundente del por qué no se hizo esta diligencia. Problemas técnicos, medio raro. No hubo algo tan esperado, tan requerido por ellos y no hicieron las coordinaciones. Pero en fin, escuchemos. La diligencia se ha llevado o se ha pretendido instalar, aun cuando las defensas han solicitado la suspensión por acciones de tutela que han planteado, pero el aspecto técnico es el que lamentablemente no ha podido permitirnos llevar a cabo esta diligencia, lo cual se va a elevar un informe correspondiente al despacho de la Fiscalía de la Nación para que pueda atender la necesidad de este aspecto técnico que requieren los peritos. En este caso ha sido una situación eminentemente técnica de la oficina de perita. ¿Usted entiende? O sea, ¿qué cosa es un perito en la materia? Un especialista en la materia de, lo que sea, que no han sabido qué hacer con el teléfono? La verdad es que no ha dado ninguna explicación. Pero de ahí nomás, de relancina, se metió con una declaración política. Recordemos que este señor tiene cuando menos cinco, seis años, por decirlo menos. Alan García ha cumplido hace unos meses el quinto año de su muerte. Y estos los están investigando Alan García cuando menos un año y pico antes. Es decir, ellos están al mando del caso Lavajato hace muchísimos años. ¿Recordaron cuando este señor salía y fustigaba a Keiko Fujimori y a la vez a Chávarra? Y Chávarra hace tiempo no es fiscal de la Nación. Después ha venido, en fin, estaba Pablo Sánchez, estaba Chávarra y estaba Shakira y después Patricia Benavides. También este pata fustigó a Patricia Benavides. O sea, él es protagonista de la crisis del Ministerio Público por su escasa efectividad como fiscal. En buena hora que vayan a comenzar el juicio a Keiko y que él salga y sustente todos sus dichos. Pero es obvio que el Ministerio Público está en una crisis y debe ser reestructurado. Lo cual no implica que él lo saquen de sus casos. Y yo siempre estoy en contra de que lo suspendan a él por si acaso o velavaron. Si se lo merecían o no se lo merecían, se hacían torpeza y media de que este señor se quiso ir al Poder Judicial. Recordemos que dio un examen para irse al Poder Judicial y no lo pasó. Y Belabarba se quería cambiar al caso de Castillo. Cosa que ha trascendido por declaraciones de Jame de Día Nueva. El hecho es que los dos querían abandonar el barco. Y tienen que asumir su responsabilidad. Pero que él diga que la crisis en el Ministerio Público es algo nuevo o exagerado. Y que no deben tocarlos. Y que la autonomía. Y que invoca a la ciudadanía. La ciudadanía. ¿Qué es pa'uncabiar la ciudadanía? Mira, el público, la gente que camina por la calle, la sociedad civil que son enojeces a la hora y a la hora con intereses. La ciudadanía toda esperaba justicia en el caso de Navajato. Y ellos son parte de. Entonces, no sé de qué se queja. Escuchemos. Entendemos que el Ministerio Público, en general, la Fiscalía, se encuentra en una situación de crisis. Ya lo ha expresado el señor fiscal de la Nación, los señores fiscales supremos, los señores fiscales superiores y los señores fiscales provinciales del país. Es una situación en la cual el Ministerio Público, lamentablemente, se encuentra en crisis. Se ha convocado a la ciudadanía para defender no solamente la institución del Ministerio Público, sino también la democracia y también el Estado de Derecho. Creo que esto es parte o esto es consecuencia de la situación en la cual vivimos. Hay que tener en cuenta que se ha salido de una gestión de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Él también pedía la cabeza de Chávarre y se salió de la situación de Chávarre. Después se salió de la situación de Zoraida. Ha regresado Zoraida y ahora está Villena, que por supuesto no puede encontrar la manera de acusar a Vizcarra. O sea, hay una politización de la justicia evidente. Pero, en fin, hablando de politización, resulta que recordarán que en el Congreso de la República han dado una serie de normas para fiscalizar el ingreso de fondos a las llamadas ONGs, que terminan siendo, como le he hecho un millón de veces, no organismos no gubernamentales, sino gubernamentales, que responden a intereses internacionales, que acá nunca se aclaran. Además, los dueños de las ONGs, a la hora y la hora, fungen como si fueran accionistas, pero no pagan impuesto a la renta, no pagan, en fin, no pagan IGB, viven de una manera espectacular, distribuyen fondos a un montón de gente que no es fiscalizada, como la prensa, tienen agendas, hacen congresos, defienden posiciones, hacen política. No estoy hablando de todas las ONGs. Hay ONGs muy buenas, que hacen labores humanitarias, o están metidas en temas de agricultura, educación, lo que ustedes quieran. Pero de que tienen que ser supervisadas, tienen que ser supervisadas. En ese orden, Estados Unidos y no sé cuántos otros países más, emitieron un comunicado censurando la posibilidad de que el Congreso haga o deja de ser una norma. Y eso es meterse en asuntos internos. O sea, es como que el Perú firma un documento diciendo, a mí no me gusta la ley que está haciendo tal Congreso americano, el alemán, etcétera, etcétera. Y ha salido al cruce el canciller González Ola Echea y ha sido hiperdiplomático. Como le corresponde, ciertamente. No ya ha calificado como injerencista esa manifestación hecha en un comunicado. Escuchemos al canciller. Somos una república soberana y acá en el Perú los congresos pueden hacer la ley que mejor les parezca sin que países extranjeros nos estén criticando. Su cooperación seguramente es bien recibida, pero no su interferencia en nuestros propios asuntos. Se convierten ONGs en partidos políticos. Y estoy hablando de, no solamente IDL, de cualquier otro ONG. ¿No es cierto? ONGs que tienen que ver con ideología de género, con temas ecológicos, con temas, en fin, energéticos, lo que ustedes quieran. Ellos no son parte de la política peruana. No pueden financiar los estados, digo yo, ONGs que intenten tener un peso específico en la redacción de leyes, en organización de instituciones como fiscalía, como el Ministerio Público, como Ministerios de Ordenes Públicos Descentralizados, Contraloría, Policía, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no pueden ser parte de una sociedad civil encubierta como de partido político. O sea, las ONGs son no gubernamentales. Y acá en el Perú hace rato que se meten en asuntos en donde no les compete. Si quieren hacer política, que hagan su partido político, que saquen sus firmas, que tengan sus representantes y que hagan sus proyectos de ley. Pero convertirse en empresas de lobby para intereses particulares que al común de los peruanos no son ajenos, porque ni siquiera sabemos quiénes son los que están atrás. Bueno, el hecho es que la señora Dina Boluarte sigue con la cantaleta de que alguien le tiene bronca, de que la tergiversan, de que los que criticamos su gobierno o a ella, yo reitero, yo no tengo nada personal en contra de la señora. A mí la señora no me ha hecho nada, a mí ni a mi familia. Pero los errores de su gobierno y de ella misma son propios. Los de sus ministros son propios. Y si ella cree que la situación del país es muy buena o está mejorando, por así decirlo, tendría que ir a una entrevista. Yo le preguntaría en cuanto al consumo de cárnicos, leche, huevos, el tema que la gente tiene que estar pagando determinadas tasas de interés en los bancos, el problema de las AFPs, los temas de la política económica y microeconomía del Populorum, de verdad cree el Populorum que está mejor que hace seis meses o que hace un año, ella dice que crece y tal. Pero esa cantaleta de que alguien la tergiversa a ella o al tal Morgan Quiero, eso es un absurdo, señora. Acá nadie la está tergiversando a usted ni al señor Morgan Quiero. Quiero ser el premier. En el caso de usted, señora, está metida en los problemas que está por el tema de los Rolex, por el tema del hermano y por el tema de las cirugías plásticas, que a mí me parece absolutamente secundario en el plano íntimo y personal de usted, señora, sino que yo quisiera saber si a usted le parece dable que se haga una cirugía estética y descanse 12 días. Simplemente eso es todo, ¿no es cierto? Porque quiere decir que usted no le da prioridad a su trabajo, sino a sus temas estéticos. Tampoco es un tema de salud, pues nadie le va a decir si la señora, no sé, pues tiene una apendicitis, una pancreatitis, o sea, que es algo que se tiene que hacer de emergencia o un tratamiento continuo, nadie le va a decirle a la señora que no puede ausentarse de su trabajo o tener días de descanso médico o trabajar en un tiempo parcial. Nadie le va a decir eso. Pero para eso tenemos que saber qué es lo que ocurrió con ese tema, que para mí es secundario, el tema de las cirugías plásticas. Nadie le cree, señora, el tema de los Rolex. Usted tendría que salir a hablar del tema de los Rolex, del tema de su hermano. O sea, las veces que la señora da declaraciones son a la volada o en medio de un griterío. Entonces, ese es el problema de la señora. Ella es un problema y se nota evidentemente que quien le hace los discursos, pareciera que fuera asquero, dicho se pasó, le está hundiendo a usted, señora. Usted está mal rodeada. Escuchemos lo que ha hecho. A pesar que diariamente estamos en la narrativa perversa de quienes se oponen al progreso del pueblo, tergiversando declaraciones y creando cuentos con el objetivo de poner al ciudadano en contra de sus autoridades. Pero aquí estamos, firmes y dignos. Narrativa perversa de quienes se oponen al desarrollo. ¿De quién está hablando? Pero por último, dé usted, señor, una serie de entrevistas. Si usted encara con alguien que usted considera que tiene una narrativa perversa, se lo dice en su cara. Ahora, usted, señor X, señorita Y, don joven Z, periodista, alfabeta o gama, usted tiene una narrativa que es maligna, que es perversa. Esto no ha pasado. Usted está tergiversando. Usted se opone a la realidad. Y usted va... Es la presidenta del Perú. Eso no se lo puede decir. Yo no encuentro la narrativa perversa para oponerse al desarrollo del Perú. Yo no la encuentro. De repente ella me la puede explicar. Ejemplo, lo que pasó ayer con el señor Morgan Quiero. Ha metido las cuatro patas. A ver, el señor, si fueran tan amables de pasarme el comunicado franco del Ministerio de Educación, una cosa es rechazar enfáticamente, ¿no es cierto? La violación a los niños, que eso es una cuestión obvia, rechazar enfáticamente la agresión contra niñas, está bien. Y otra cosa es rechazar enfáticamente lo que dice... No, el comunicado. Me refiero al comunicado. Al comunicado. Rechazar enfáticamente las tergiversaciones. Al señor Quiero nadie lo ha tergiversado. Escuchemos eso y luego voy a leerle el comunicado. Miren lo que ha dicho el señor. Escuchemos. Rechazo enfáticamente la tergiversación de las declaraciones que di el pasado 10 de junio en torno a los graves hechos ocurridos desde el año 2010 en algunas comunidades de la región Amazonas. Mi posición es clara y categórica. Rechazo total y absolutamente cualquier forma de abuso y violencia, especialmente contra niños y niñas. A ver, señor Quiero. El señor Quiero hoy día yo he estado ocupadísimo. Me llamó el señor Quiero. No le he podido contestar porque yo he estado en un almuerzo, etcétera, etcétera. No he tenido tiempo. He estado fuera del IME. He tenido que trabajar. Pero yo no lo he tergiversado, señor Quiero. Yo soy una persona que entiende las cosas a la primera. El que se ha equivocado es usted, no yo. O sea, está tan equivocado que le hacen leer lo que está haciendo. Usted está leyendo. Nosotros lo que hacemos comunicaciones, el señor no tiene por qué saberlo, nos damos clara cuenta de que al señor le habían puesto un papel en la parte baja de la cámara. Si usted se da cuenta, el señor no está mirando como lo está mirando usted. Cuando yo lo miro a usted, lo miro así. Usted se da cuenta que en este momento yo lo estoy mirando a los ojos. ¿Se da cuenta o no? Fíjese. Si yo lo miro a los ojos, lo miro así. Si yo miro así, estoy mirando el papelito que me están dando. Y si el señor es tan capaz para tener todos los títulos universitarios que tiene, aprobar todos los exámenes y tal, que no puede memorizar un pronunciamiento que tiene que salir frente a una cámara en vez de dar una conferencia de prensa, ¿por qué es lo que debe hacer? Él ya repite el error de la señora. El señor claramente dijo que consideraba que existía la posibilidad de que sea una práctica cultural el que un profesor vio a una niña. Eso lo ha dicho el señor. Así de clarísimo, señor Quero. O sea, el equivocado es usted. Nadie lo ha tergiversado. Usted ha metido las cuatro patas para que sea claro. Si no me cree a mí, pregúntele al señor Coco Nieto Montesinos que es su némesis, ¿no? Que es su chochera, su causa, su adú. El equivocado es usted. Y usted lo que tendría que haber hecho es discúlpenme, ¿no es cierto? Si yo cometí un lapsus, yo me estaba refiriendo al tema de las relaciones sexuales a temprana edad, entre niños y con consentimiento. No me he querido referir a las violaciones, porque un manganzón de más de 25 años, un profesor naturalmente tiene que tener más de 23 años, porque terminó el colegio, se robó de profesor y comienza a trabajar. Normalmente tiene entre 22 para arriba. No hay profesores de 18 años en los colegios. O yo estoy faltando a la verdad o carezco de sentido lógico. Y si además hay una denuncia de los padres, evidentemente el sexo ha sido sin consentimiento. Lo que pasa es que usted, señor Quiero, habla, 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 habla y se dedica a defender a la señora, entonces no me llame para atarantarme, porque yo estúpido no soy. Yo no lo he tergiversado. Entonces rechazo la tergiversación. Yo rechazo su tozudez, su necedad. ¿Y tiene que leer un papel? ¿Por qué no dio una conferencia de prensa? Y pide disculpas por último a la gente que se haya sentido afectada, a los padres y a los niños que han sido violados. O niñas violadas. Niñas violadas también les voy a decir. Ya pues. El equivocado es usted, señor. Número uno. Desde el Mineo rechazamos enfáticamente cualquier forma de abuso y violencia contra nuestros niños y niñas. Peruanos y peruanas, ¿no? Ya no hay idioma inclusivo, por si acaso, por la propia ley que usted debería respetar. No existe excusa ni justificación alguna para actos atroces como los ocurridos desde hace 14 años en las residencias estudiantiles del ámbito del UGEL de Condor Canqui, en Amazonas. Salvo eso de niños y niñas. Abajo. Segundo. Asimismo, el Mineo rechaza trotundamente la tergiversación de las declaraciones del ministro de Educación, un morganquero. El Mineo. Y ahí está saliendo el señor. ¿Quién lo ha tergiversado? Dí el nombre del periodista que lo ha tergiversado. Así de sencillo. El equivocado sí el señor. Y el señor ya están pidiendo... Hay varias cosas que han pedido, ¿no? Que lo interpelen. Yo le diría a la señora a la señora Presidenta de la República y yo sé que es muy cercana al señor Quero. Gente como él es la que le está haciendo daño a la señora. Porque la señora en esta... ¿no? En esta narrativa de la tergiversación sale con que no han tergiversado. No, no han tergiversado al señor. El señor se ha equivocado. Era más fácil decir que me equivoqué. ¿No es cierto? Por la premura, por... Si todo el día pues es clara. Porque es figureti. ¿No es cierto? Entonces se ha equivocado el señor. Pero si la señora le sigue haciendo caso a Quero y cree que hay una persecución contra él, yo no le estoy persiguiendo en este canal y la persigue. Este canal, por dar un ejemplo, es una empresa periodística que tiene que generar utilidades. Si no, ¿cómo andamos? Yo me he pasado toda esta semana tratando de palanquear plata, de buscar clientes, de facturar, de crecer y yo no entiendo cómo la señora dice que el Perú está saliendo del hoyo y tal. Las empresas de consumo humano te pueden decir que han subido los estándares de consumo de pollo, leche, huevos, cárnicos, la ingesta de alimentos. Usted no se ha enterado, señora, que el 40% de los limeños, no consume las calorías necesarias para autosostenerse. ¿Sabe usted, señora, que en el caso de PBO y de Huilas tenemos un noticiero en la mañana que recorre todos los mercados y permitamos menús y que además le tocamos la puerta a la gente que está haciendo colas en los hospitales y el peruano está insatisfecho? ¿Eso no quiere decir que haya una campaña contra usted? Pues, señora, entonces el señor Quero lo que tiene que hacer es pedir disculpas o renunciar. Yo no lo he tergiversado al señor Quero y no me llame para mecerme. Yo detesto que me hueven. ¿No es cierto? Así de sencillo. Era más fácil ¿sabe qué, señores? Me he equivocado. ¿No? Lo que yo he querido decir es esto no, rechazo que me tergiversen. Se equivocó, señor, punto. O sea, que interpelación para el que el señor vaya a decir que rechaza, que vaya pues y que lo interpele y no va a terminar votando. O como ha dicho el congresista Rafael López, mejor que se calle y que se dedique a hacer lo que tiene que hacer en su propio ministerio que tiene cualquier cantidad de eficiencias pero que no quiera echarle la culpa de sus errores a la prensa. Por último, diga, usted, señor Maters, usted me ha tergiversado y yo creo que usted ha metido las cuatro. Así de sencillo. Y para colmo, como no tiene propósito yo creo que a usted lo deberían despedir. Si yo fuera de una volvarte, te equivocaste, anda a pedir disculpas porque te equivocaste. Pero si tercamente decíse lo mismo, chao, te vas. Y como usted es tan competente, señor Quero, y tiene tantos títulos y es tan inteligente y capaz, se dirá, caray, en el ámbito privado lo que no ha podido hacer bien en el ámbito público. Así de sencillo. Nada más, y no me llame, o sea, a mí yo no estoy para hacerle favores acá a nadie. Yo ya tengo amigos, en buena hora sí puedo conseguir algún amigo más, pero yo no estoy para hacerle pues la batería al señor Quero. Se ha equivocado, punto. Sale el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, al que como aquero reconozco méritos académicos y que puede conocer de sus temas. Y sale y dice, nosotros no estamos trabajando por buscar una popularidad en determinado tema. Nosotros estamos trabajando todos los días de manera denodada, estamos trabajando con muchísimo esfuerzo. Al señor Santibáñez, tampoco tengo nada en contra del señor Quero, ni el señor Santibáñez. Pero les vuelvo a decir, como le digo a Luis Franco Valves, en este programa somos cinco puntas. El señor Ecajadillo, Jailo Cerna, Juancito Cáceres Almonacit, el señor Juan Franco Valves y Philip Patterson. A mí nunca en mi vida se me ha ocurrido decirle a las personas que me contratan para algo es que yo me esfuerzo, que yo me estoy esforzando. Si yo me cruzo con un gran amólogo y voy a decir, mira cómo me esfuerzo, ¿sabe lo que me tendría que decir? Y a mí qué me importa que te esfuerces. ¿Usted cree que a mí me importa que ese camarógrafo lo saca al frente mío se esfuerza? A mí no me importa su esfuerzo. Nadie te paga por tu esfuerzo, te paga por tu productividad. Porque si eres un tipo que con la ley del mínimo esfuerzo es eficiente, vas a superar al que todo el día está denodado por hacerle la batería a sus jefes diciendo que se esfuerza. Basta con eso. En la segunda parte del programa nosotros vamos a hablar de fútbol. En el fútbol como en la vida nadie te paga por el esfuerzo, te paga por los resultados. ¿Me entiendes? Nadie te paga por la buena fe ni por las ganas. Tú haces las cosas bien siempre. Lo mínimo que tendría que esperar de estos señores es que trabajen con ahínco o van a trabajar desganados. Entonces, ese tipo de declaraciones huecas también aburren. Que cada ministro se dedique a hacer en su cartera a ejecutar sus presupuestos. Son poder ejecutivo. Yo ya estoy harto que en el ámbito privado y yo créanme que conozco cualquier cantidad de corporaciones que están llenas de yupis que son unos inútiles y que se creen ejecutivos y no ejecutan nada. Me lo cruzo todos los días. Como decimos con Chacho Hidalgo los reyes del PowerPoint. Hay empresas multimillonarias en el Perú que han perdido cualquier cantidad de plata porque tienen un montón de chibolitos que son unos inútiles. ¿Ya? Todos bonitos, llenos de pagos. ¿Qué dice que se esfuerzan? Una de las corporaciones de alimentos más grandes del Perú ha perdido sesenta y tanto por ciento de sus utilidades de un año para otro. Privada. Alguien le va a decir a los accionistas yo me he esforzado y a mí ¿qué me importa que te esfuerces? A mí me importa en el caso del ministro que pueda demostrar en la vía de los hechos la caída de los índices de criminalidad. Que el señor pueda mostrar en la vía de los hechos la inauguración no sé de una comisaría a la semana. La importación efectiva ¿no es cierto? Vía renting vía convenio internacional gobierno a gobierno no sé pues de unas diez mil unidades ¿no es cierto? de carros de policía de portatropas de policía que el señor me pueda decir traje tantas motos traje tantas 4x4 eso es lo que hizo que me pueda decir ¿sabes qué señores? Le compramos al gobierno israelí belga lo que sea 45 mil fusiles de asalto no sé HK ¿no? para la policía nacional ¿no es cierto? Compré 25 mil pistolas estoy hablando de un número X, Y, Y, Z ya que está equipé a la gente le cambié el uniforme eso es lo que a mí me importa no que me diga me esforcé a mí que me importa que te esfuerces así es la vida hablando de esfuerzo uno hace esfuerzo por entender a la señora Lilia Paredes la esposa del presidente Castillo está en México y ellos tienen una narrativa ¿no? que son los pobrecitos que son los segregados que son los inocentes que están siendo abusados tal es así que esa narrativa se la ha creído el señor AMLO y México le ha dado a la señora un asilo la señora ante una imputación de una congresista mexicana que decía que México le pagaba 10 mil dólares ha salido a dar una declaración porque acá también se le está levantando el secreto de las comunicaciones a la señora porque la señora se reunía con empresarios cosa que está fotografiada por si acaso ella además a esos empresarios le decía te va a recibir el ministro de transportes te va a recibir el ministro de vivienda eso sea Hugo Ang y Espino Lucana tenían a su hermanita la famosa cuñadija de representante entonces ¿cuál es el punto? la señora da una declaración y uno tiene que hacer denodos esfuerzos porque la señora dice a mí el Estado mexicano no me paga y si me paga me paguen pesos no me paguen dólares obvia pues señora será pues una figuración al tipo de cambio el problema es que la señora dice yo trabajo no será que el Estado mexicano le ha conseguido un trabajo porque hasta donde nosotros sabíamos acá en el Perú la señora era docente ¿no se acuerdan que hizo con el marido un libro sobre la ideología y el género? ellos dos que nunca pudieron probar que lo habían hecho pero la señora era docente entonces por un tema de docencia y de decencia la señora había dicho señores yo trabajo en México yo trabajo en una institución privada y yo gano esta cantidad y con esta cantidad sustento a mis hijos solucionado el tema habló pero no se le entendió y eso que son profesores que deberían explicar las cosas como para que le entiendan a los niños escuchemos bueno la señora dice que trabaja lo hubiera dicho pero en fin ¿qué vamos a hacer? vamos a ir a la pausa en Scotiabank tienen una noticia que te hará levantar del sillón ¿por qué? por retirar tu FP con Scotiabank puedes ganar 25 mil soles con 10 premios un ganador por grupo de registro además participas del sorteo de un departamento de cada tres meses 5 mil soles diarios y podrás acceder a una tasa de hasta 4.5% para más información ingresa a la triple www.scotiabank.com.p vamos a hablar en esta segunda parte del programa de fútbol del partido Perú con El Salvador para serles sinceros yo en la mañana me enteré que Perú estaba jugando con El Salvador la verdad que yo estaba absolutamente ido en mis temas laborales los importantes pero espero que no venga el señor Marrufo a decirme que el Perú se esforzó mucho con El Salvador una de las razones por las cuales yo no he visto el partido es porque yo quería ver un partido de fútbol si hasta donde yo sea El Salvador no se juega fútbol pero en fin ya me lo va a contar el señor Rubén Marrufo queremos darle un gran abrazo a la gente que ya está comprando sus lotes en condominio Calicanto en buena hora ya hay familias que están comprando el primer lote segundo lote ahora el tercer lote ubicado estratégicamente en el kilómetro 92.5 el condominio Calicanto está en la Panamericana Sur a solo 5 minutos del Boulevard de Asia descubren Calicanto lotes exclusivos de 240 metros cuadrados en un entorno mágico inspirado en la arquitectura romana disfruta todo el año en la aventura el parque lineal lagunas, piscinas minigolf cancha de fulguito y mucho más aprovecha los increíbles precios mágicos desde 23.999 dólares la mejor inversión para tu familia en una zona de revalorización garantizada es el condominio temático Calicanto visita aventura.p slash Calicanto o llama al 905 457 777 siempre con el respaldo de Condominios Aventura vive la magia vámonos a la pausa hablar de fútbol con el señor Rubén Marrú ¡Gracias!